¡Hola chavales! ¡Caramelo! Y estamos en RainbowSage Y hoy vais a ver un vídeo que, bueno, en el día de ayer estuve en directo Pero la cámara se estropeó y de hecho, bueno, si visteis la sección de comunidad Vaya por dios, literalmente, toda la mañana sin que nadie me hable por whatsapp Abro string o me he dicho, vamos a grabar, pum, va, primer whatsapp del día, a tope Gente, era lo que iba, que ayer estuve haciendo directo, pero la cámara me dejó de funcionar, ¿vale? Y si visteis la sección de comunidad de mi canal de YouTube, más de lo mismo Dije que iba a haber grabado una guía, pero que no funcionaba la cámara Que, bueno, me da un poco de pereza tener que ponerme a investigar La verdad, me da mucho pereza el tema de la informática, el tema de que algo no funcione Y averiguar el porqué, me da tremenda paja, sinceramente, pero bueno Esta partida me recuerda mucho, me recordó mucho a los viejos tiempos cuando empecé en el canal, ¿vale? Que no ponía la cámara, jugaba tranquilamente y jugaba pues más a gusto, sinceramente Además también me recordó mucho a Vegetta, a mi crack, a mi titán, a mi padre Vegetta Así que nada, bien, te lo he dicho, un placer En principio solamente está esta partida sin cámara, pero bueno, para que solo lo sepáis, ¿vale? Aún así, me ha gustado jugar sin cámara, sinceramente, para el canal Pero bueno, no sé, no sé cómo hacerlos Cámara, con cámara, sin cámara, me encuentro mucho más a gusto Pero bueno, me doy ya de rollos y ahora sí que sí, os dejo con la partida Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor Por cierto, el día 30 hay sorteo para suscriptores de mi canal de Twitch, Caramelo Barraja Ninja ¿De qué? De un mando personalizado de PS4 Valorado a un 150€ solo para suscriptores, ¿vale? Todos los meses hay sorteos, así que vayan a suscribirse En cuanto estéis viendo este vídeo, seguramente estemos en directo en Twitch También os digo que tenéis abajo el link de las inscripciones del torneo que estamos organizando, ¿vale? También de PS4 y, bueno, con muchos premios Así que sí, un placer en el próximo vídeo ¡Adiós! Es que tengo por ahí, bueno, a lo que iba, ¿vale? Que tengo una cuenta que es la del Road to Diamond solo recluta Y ahora irán los listos, ¿no? Irán los listos de turno, Caramelo Enran que no se pueden jugar recluta Vale, porque hay muchos entendidos Pero bueno, tengo una cuenta, ¿vale? Para llegar a diamante solo con recluta Solo jugando recluta Pero eso me olvidó la cuenta del email, ¿vale? En plan, no me acuerdo de qué email era ¿Qué pasa? Quintamente me pongo a jugar a subir nivel Pues claro, estaba a nivel... No, me acaba de comprar, por así decirlo Y tenía que subirle a nivel Y había un tío en mi equipo Que me decía que era hacker Y que había que matarme Y me decía de todo, en verdad, ¿eh? Que ojalá me muriera En plan, tío, ¿qué te pasa, loco? Y solamente porque eso El chaval sería un platilla, un oro Y, bueno, estaba un poco X del amigo, ¿no? Y de hecho tengo un vídeo para ahí guardado, la verdad ¡Uy, madre mía! No había visto al mozo y tú Casi me lo ventilo, pobrecito Díxete, esa partida Esa partida tiene... No, coña Igual tiene como 3 meses, 4 meses la partida, ¿eh? Pero tal cual, o sea, no exagero Tío, quiero romperte Vale Toma el perro Soy como el Johnny Toma ¡Hala! Vea, así se ve el nivel de la gente La verdad Madre mía, que no me cargue ¡Es tú! Vamos a poner esto por aquí Para cuando tiren granadas y tal ¿No hay ADS? No, pues voy a volar 10 veces tú Madre mía ¿A quién se ha pegado? Ah, el castle la han pegado un poquito Bueno A ver, aquí Voy a poner una allí Pero bueno Teniendo en cuenta que voy a morir 10 veces aquí No pasa nada Vamos a poner, de hecho, una ¿Está reforzado? Vale, menos más ¡Corre, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! Me ha encantado el mute, ¿eh? Mira, el primero Ahí lo lleva Nada, estamos otra vez jugando con oro Me cago en 10 Me estaba rascando la puta cabeza, tío No la he visto Queda con 10 Tocase, platita ¡Dios! Me estaba rascando la puta cabeza ¿Ves? ¿Qué nivel es este? ¡Ay, que estamos con el Free Weekend! ¡Claro! Pero este no Bueno, pero este lleva unas cuantas ¿Qué nivel es este? No se puede ver, ¿verdad? No Porque se le ha ocurrido una fantástica idea Quitar los niveles Para que la gente como yo No critica los niveles 5 ¿Cómo que le pasa a la cara? No pasa nada con la cara Si estoy ahí, hola Mira, ¿me veis? ¿Y cómo saben en qué rango terminan? Es, a ver No es aleatorio Pero hay una tabla, ¿vale? Donde te va diciendo Una tabla, mejor dicho, no Hay una página web Donde te va diciendo En qué rango estás, ¿vale? Aunque tú estás sin clasificar Tienes 10 partidas para clasificar En esa página te va diciendo Si, vamos a la gafas Vos veces de aquí En esa página te va diciendo Bueno, pues uno para dos Eh... Bueno, tenemos aquí a mi amigo Panete Si es un... Si, se acaba de empezar Míralo En fin No pasa nada Yo por eso en plan Me gustaría saber el nivel que es Para saber, coño Si es un nivel bajo No me meto con él, ¿sabes? Ahí lo tenemos Ni se da cuenta Uno versus dos Se está apantando Subida el segundo A tope Claro, así que... Claro, amigo ¿Y sabes por qué ha perdido esta ronda? Por cerrar la mierda esa de armario Bueno, a ver Yo lo digo armario Pero realmente no tiene... O sea, no se llama armario ¿Sabéis? Más que nada Porque no hay ningún armario, ¿no? De lo normal Se le suelen llamar a las cosas Como lo que tienen, ¿no? Pero... ¿Por qué se llama esto garaje? Porque es un garaje ¿Por qué esa zona se llama armario? No lo sé Vamos a jugar algo diferente Vamos a pillar un Virgilius Pero ¿sabes qué pasa? Cada vez que me pongo a jugar fuera Eh... Entran a punto No se te ve la cama Es por algo especial Sí, estoy en protecta, gente Por aquellos que no tienen cara No pueden hacer directos con cámara Arre No, que se me ha estropeado la cámara Bueno, no se me ha estropeado Sino que no me enciende Ya veré qué hago O sea, ya veré cómo arreglarla Que seguramente será Deja enchufarle y vuelve a enchufar Pero no, pues ya lo he hecho Y no funciona Pero bueno Vale Sky Builder O Sexy Builder Va a reforzar O sea, va a poner las miras Vamos a ver qué tal lo hace, ¿vale? Vale Eh, esa es buena Ok, me gusta Vamos a cerrar una de aquí Y la otra deberíamos abrirla Pero no voy a... No voy a hacer Vamos a reforzar solamente la trampilla, ¿vale? Piau ¿Hemos roto eso? Sí ¡Eh! ¿Hay drones? Vale, hay drones aquí en principal, ¿vale? Ahora los romperemos antes de nada Lo cargamos Vale, se supone Me han entrado para aquí antes drones Pero igual eran de pasado Estaban en el piso de arriba Vale Eh, viene para acá, viene para acá Vale, viene Ahí hay otro más, ¿eh? ¿Todo más tú? ¿Uno más? ¿Has dado no bueno, ¿ok? ¿Mos, sí? ¿Qué quiere? Voy a defuse Juego mucho más a gusto cuando estoy sin cámara Este Pero es normal, yo creo, ¿no? Ya no solo la cámara Ya es las luces, ¿vale? Ese está fuera todavía ¿O se? Amarillas, fuera Ok ¿Qué? ¿Cómo es ese que se llama? Miau No lo vais a matar, amigo No lo vais a matar, amigo No lo vais a matar, ¿no? Let's go No llega a azotar Me voy al culo, ¿eh, gente? Fiuu Pues oki doki Oki doki Vale Vamos a ir arriba ¿Qué pasa? Que arriba no me gusta demasiado Estar, pero bueno Bueno, vamos a hacer una cosita Va a ser muy complicado Pero me apetece salir a hacer run out Por la zona de garaje, ¿vale? Va a ser complicado Y os explicaré el porqué Antiguamente esto se solía hacer Y era bastante común El tema de salir a hacer run out Es decir, salir Fuera de la calle, ¿vale? Es lo que significa run out Es salir corriendo a la calle Se solía hacer Pero claro Cuando había dos segundos De cooldown, ¿no? Hasta que, digamos El entorno te detectara Ahora, ¿qué pasa? Te detecta en uno La mitad Va a ser salir Y estar detectado Lo bueno Si están Mira Las posibilidades de que yo muera Son las siguientes, ¿vale? Os diré cómo Vamos a abrir esto ¿Ves? Es el mismo de mutilante ¿Por qué hace eso? No tiene sentido Eso es más que bien Para los atacantes De tal cual, ¿eh? Para que así le vean Si tiene que... Mira, mira ¿Por qué hace eso? Pues sería... Realmente tú lo ves Y parece que está troleando, tío Mira, si abre esto No sé, no tiene mucho sentido Yo creo que le está troleando Que te cagas No sé, tío O sea, yo te digo No creo que sea nuevo Porque no lo creo Porque creo que se sabe el mapa Pero... Pero simplemente es malo, ¿eh? Yo creo Tal cual Por ejemplo Este tipo de cosas y tal Una persona nueva No la sabe O no la conoce Pero... Hace cosas raras Bueno, me hace raro Que os explico, ¿vale? A ver Las posibilidades de morir Son las siguientes, ¿vale? Ay, menos mal que tengo una ganada Porque se la lío A ver si me quito esto Que si no luego no escucho Si están en rappel normal Mueren Si están en rappel invertido Muero yo, ¿vale? Porque seguramente Al hacer así para arriba Ellos me pueden dar, ¿vale? Oh, iba Iba a decirle well play Ok, bien Well play Well play Well play Ahora la he jugado bastante bien Pensaba que me iba a ir por trasera, gente Lo he jugado muy bien Por eso se lo he dicho, la verdad Si no, hubiera andado poco por saco Lo he jugado muy bien Pensaba que iba a rodear la furgoneta Por eso he ido más asado por ella Porque de hecho Le he hecho el baiteo Pero claro No me ha visto cuando yo me he ido Ha sido lo malo Porque justo se ha escondido Qué pena No sugo igualmente Vamos a nuestro amigo Aprieto ¿Quién era el español de antes? Antes había hablado de un español ¿Igual el español es el mute? Voy a buscarlo Procure a la ciudad Voy a ver qué nivel es, ¿vale? Me voy a quedar aquí Para que vosotros lo veáis a agitar No tires Ahí va Ahí va Voy a buscarlo aquí De nuevo Voy a buscar el nivel Let's go El salvador Ah, qué vano Es un jugador nuevo A ver si soy capaz De ver el nivel que es Es nivel 112 Joder Tiene a su derecha Le podría estar picando Desde ese agujerito Hacia Hacia A ver Yo pensaba que era un jugador nuevo Gente Lo digo en serio Por el hecho de que hacía cosas muy raras Pero luego en cuanto he visto Que ha hecho cosas Que necesita cierta información Para hacerlas Digo No puede ser nivel nuevo ¿Sabes? No, no, no Para Es que mira Te digo Está habiendo el esto Vamos a coger Vale, tiene un Thermite Voy a cogerme Un Thatcher No hay Una Twitch entonces Gente Pasa que no tiene miras largas Es lo malo Yo sin miras largas Me siento muy Paco Pero bueno Voy a ver qué rango era A ver Es un Es que es muy raro Porque mira Ha sido Oro 1 Plata 2 Plata 3 Oro 1 Plata 4 Es un Claro es que es Ahí va Claro Es que mira Luego me pongo a ver El tema de su KD Y es 0,5 Gente Pero Claro es que Joder A primera vista Lo ves Y pensas que es un jugador nuevo Pero simplemente es porque No le echará muchas horas No jugará cada mucho ¿Sabes? Cuenta con partidas Puede ser Incluso Sí, sí Puede ser Perfectamente O que jueguen muy de vez en cuando En plan una vez a la semana Si acaso Corre amigo Vale Vamos Corre 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 Que viene Está maldito Corre Corre Vale Madre mía Madre mía Dale Madre mía Vale Tira ahí La boca La ha pegado Se ha matado a loco Socio Acabo de verlo ¿Quién es que está detrás mía? Está tirado al suelo ¿Verdad? Cabrón Tienes miedo a la regalda Dale Yo no veo un culo Tío Tengo una edad No veo que tengo una edad Ya no veo Ahí está al lado ¿Dónde estoy? Está aquí cabrón Hay varios Ah Guau Son dos Este es el Vigil Y la Melusi Olvídate Vale Perfecto Ese mierda sonido ¿Qué es tío? ¿Hola? Ese sonido de cartita Ya está Vale Vámonos Vale Se encarga la Melusi Bueno Igual la Melusi Es la que se han ventilado De la granadita ¿No? Seguramente sería para Aunque lo hace alguna parte Está arriba abierta la ventana Mucho hito a eso Vale Let's go Me gustaría entrar por amarillas ¿Eh? Pero vamos a hacer antes una cosita No sé si se han puesto a picar ellos antes Pero bueno Vamos allá Hola Bienvenida Vale Esto hay que tener mucho color Corre 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 Bájate Primo Que viene por el garaje Coño Cago Gilipollas Let's go Let's go Puedes estar en piano ¿Vale? A ver si podemos entrar rápido No ¿Cuál? Un diálogo Es que Go plan Go plan A ver si puedo plantar Plantar amigo No, aquí no vamos a poder Joder Si Si Alineame la polla Metí en la boca Tío Qué fuerte Caracol 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 Ah coño Es español también Let's go No veas No veas tú Tiene un poco ahí El nepe metido en el ojal Le veo que está muy alto Gente Yo también La verdad Siento No controlo lo que habla la gente Vale Hemos cogido a Twitch Hemos cogido igualmente a Twitch Gente Porque a ver Hemos pillado Twitch En principio Porque pensamos que iban hasta abajo ¿Vale? Porque por ejemplo Cali es buena Sí Bastante buena Para abrir tema de Bueno Para cumplir al 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 Thatcher ¿Vale? Como no está Como estaba teniado Pues vamos a pillar Ella una Cali Y yo una Twitch Por si acaso Ellos deberían cambiar ¿Vale? Porque han sido O sea Ha sido una ronda Bastante dura para ellos Creo que ha sido Un 4 para 1 3 para 1 ¿Vale? De hecho creo que ha sido Un 4 para 1 Aunque luego se ha hecho Un poco el clutch Y ha matado a uno de ellos ¿Vale? Debería estar abajo Un poco por lógica Pues no No tiene pinta Se ha bugueado Vale Pues no Están igualmente arriba Ahí va Oye que he comido Gente ¿Qué he comido? Ah Pollo Gente Claro Por eso estoy tan lleno ¿Sabéis? ¿Por qué suena tan raro? Escucháis como suena El micro El polla Automáticamente El tipe que se comió El Spawnkill Procede a comerse el micro Sí Ese fue de verdad Claro Se comió Aparte del Spawnkill Otras cosas Se ha reventado ¿No? El tío Vayan a esa posición Y desactivenla Pues no sé cómo le da ¿Verdad? Vale Tu-tu-tu-tu-tu Ua gente Me encantaba Cuando estaba en la mierda De la cogen la Twitch Tío Qué preciosidad de arma Let's go Vamos a cubrir un momento Aquí a la amiga Vale Hoy va Es verdad ¿Sabes qué pasa? No estoy acostumbrado a jugar Con Claymore Como no estoy acostumbrado A jugar con Claymore No pueden salir de garaje Vale Ojita eso ¿He puesto bien la Claymore? Igual la he puesto muy como el culo Literalmente Me puede salir Y no morir Bueno No pasa nada de eso No nos decimos a ellos ¿Vale? ¡Eh! Se ha metido en amarilla Se ha metido en amarilla Con todos sus huevos gordos Tío Vale Vamos a hacer una cosita Porque aquí necesitamos Si os he tirado Por ahí Mira esto tío Vamos a romper esto Se la romper Para esto Vale En principio no deberían darse cuenta Tío No me jodas tío No puedo pasar Vamos a buscar la segunda Igual está en baño Metida ¿Dónde es? ¿One? ¡Oh! ¡Hanla sin inside! ¿Ok? ¡Banquilla arriba! ¡Tú! 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 Vamos a tirar a tope, gente Vamos a tirar a blanco ¡Vale! Brown, detrás de la mesa. Voy a cubrir la barra mientras va pasando. Descubriendo el edificio. Descubriendo el edificio. Puedes mover tu drone para que pueda verlo. Puedes mover el drone, por favor. Yellow. Ven, ven. Yellow. Yellow primero. Dentro, dentro. Puedo ver si esta es difusión. Si esta es difusión. Si esta es difusión. Si esta es difusión. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Buena info del tío, eh, gente. Muy buena info. En el metrancito. Toma. Opa, 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 opa. Ahí te invito yo hoy. Estás bugeado, tío. Ni se mueven las ruedas. No me voy a fiar nunca a ver. Estás bugeado, tú. No. 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 ¡Gracias!